5 remedios naturales para combatir la migraña Quédate hasta el final del video y conoce esta importante información. Antes de continuar quiero hacerte una invitación muy especial, darle click a suscribirse y luego a la campanita para más videos. La migraña, también llamada jaqueca, son fuertes dolores que se concentran en la cabeza causándonos malestar. Estos dolores pueden ser tan solo momentáneos y no reaparecer en semanas, dependiendo de cada persona. En los casos más graves el dolor puede llegar a afectar a la vista o a la cara e incluso provocar vómitos y molestias al ver la luz o escuchar sonidos. Las migrañas se producen por motivos varios, en los que se interfiere la propia genética de la persona, su alimentación, el estrés o el descanso, entre otros. Si padeces de migraña, has de conocer algunas plantas que te ayudarán a prevenir que ésta aparezca. Valeriana Esta planta tiene propiedades antiinflamatorias y tranquilizantes, lo que te ayudará a relajarte a la hora de dormir y evitar situaciones de estrés. Jengibre El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias en tu sistema vascular de manera que aliviará las molestias que la migraña ocasiona. Pasiflora Esta planta actúa modo de calmante a nivel general, pero concretamente su contenido en vitamina C, magnesio y riboflavinas son agentes perfectos para combatir la migraña. Romero El romero contiene ácidos con que ayudan a mejorar la circulación y reducir la vasodilatación. Además de propiedades sedantes, menta. Unas botas de esencia de menta aplicada sobre la sien te ayudará a reducir los efectos de la migraña. Eso sí, ten cuidado de no acercar la exencia a tus ojos, dado que puede provocarte escozor. Si te gustó este vídeo me haría muy feliz saberlo, así que dale me gusta y coméntanos desde qué país nos ves.